El 2021 ya está aquí. Hoy empezamos un nuevo capítulo en nuestras vidas. Una nueva oportunidad para fijar objetivos y metas de ahorro e inversión en nuestra vida. Y qué mejor manera de empezar un nuevo año que con un nuevo vídeo de vuestra serie favorita de criptomonedas. Hoy vuelven al canal las mejores criptomonedas para comprar en enero de 2021. Así que si no te quieres perder todas las novedades que nos traen Bitcoin y Ethereum, nuestro top 5 de altcoins o monedas alternativas del momento y por qué finalmente decidí vender Ripple, quédate conmigo hasta el final. Vamos a empezar también el 2021 como terminamos el 2020 destrozando ese botón me gusta para que esta comunidad pueda seguir creciendo. Bienvenidos a todos un día más a Healthy Pockets. Por si no me conoces mi nombre es y mi objetivo en este canal es ayudarte con tus finanzas personales para que puedas ahorrar e invertir más dinero cada mes. Por lo que si te interesa también aprender más sobre criptomonedas considera suscribirte al canal y activar las notificaciones. Antes de empezar con las mejores criptomonedas de dinero quiero puntualizar que esta lista está basada en novedades, noticias, alianzas estratégicas, crecimiento y evolución durante las últimas semanas pero sobre todo mi análisis y opinión personal. Así que recuerda que antes de invertir a tu propio análisis y estudio e invierte siempre basándote en tu propia opinión. La primera moneda de la que vamos a hablar hoy es Silica. Damos la bienvenida al canal a una de las criptomonedas que más me habéis recomendado durante las últimas semanas. Silica. Silica es un token ERC-20 que se ejecuta en la plataforma Ethereum y que fue introducida en 2016. Por si no sabes en qué consiste, Silica es una plataforma de cadena de bloques para aplicaciones de alto rendimiento que permite soluciones a problemas con un rendimiento escalable y seguro. También quiero destacar que Silica es una de las criptomonedas que más ha aumentado de valor en 2020 y una de las opciones que estoy barajando para añadir a mi portafolio de inversión después de haber vendido Ripple. Probablemente gran parte de su crecimiento durante los últimos meses lo podríamos atribuir al auge de las finanzas descentralizadas, que como bien sabrás fue una de las grandes tendencias del pasado año. Después de lanzar su exchange descentralizado Sealswap el pasado 5 de octubre y gracias a la participación sin custodia el 14 de octubre, el token se recuperó considerablemente, ya que gracias a estas características permitieron a la comunidad participar directamente en el contrato inteligente. Anteriormente tenían que hacerlo a través de un intermediario externo. Otra de las razones de este crecimiento ha sido el lanzamiento de SocialPay de Silica, ya que durante la pandemia del coronavirus la mayoría de las personas dedican más tiempo que nunca a las redes sociales. Por si no conoces esta plataforma se lanzó el pasado mes de mayo y recompensa a los usuarios por compartir las actualizaciones y los anuncios de Silica en Twitter. En cuanto a la evolución del valor de la criptomoneda y coincidiendo con estas dos noticias, su precio como puedes observar se disparó casi un 168% el pasado 26 de diciembre, alcanzando los 9 céntimos de dólar por moneda. También quiero destacar la capitalización de mercado de Sil de 854 millones de dólares y el volumen de comercio en las últimas 24 horas que fue de unos 341 millones. La segunda moneda para invertir en enero de 2021 es Decreed. Decreed es una plataforma autónoma y de código abierto que basa su sistema de blockchain en las decisiones que toma la comunidad. De tal manera que los usuarios pueden elegir el futuro de su token de forma democrática y evitar así los problemáticos forks. Y en cuanto a las últimas novedades, Decreed en español junto al equipo del evento Talentland Latinoamérica, concluyeron recientemente el Hackathon Blockchain Learning Challenge. Y tan solo hace unos días tuvo lugar la entrega de premios en DCR, la moneda de Decreed, por un valor de 2.500 dólares a todos los participantes de Perú, Paraguay, Bolivia, Venezuela, México, Colombia, Cuba, Nicaragua y Argentina. Esta competición tuvo lugar entre mediados de noviembre y mediados de diciembre, coincidiendo además con el lanzamiento del nuevo DEX de Decreed. Además, según Decreed, al aumento de tráfico en su exchange descentralizado, hay que sumar también la nueva función incluida en la reciente actualización. Decrediton 1.6, un coin shuffle con el cual se agrega la capacidad de enviar transacciones privadas en la red. En cuanto a la evolución del valor de Decreed, llegó a alcanzar un pico de casi 43 dólares por moneda el pasado 1 de enero. También quiero destacar la capitalización de mercado de Decreed, que fue de 509 millones de dólares y su volumen de comercio en las últimas 24 horas, que fue de unos 11 millones. La tercera moneda de la que vamos a hablar hoy es BitChain. BitChain es otra criptomoneda nueva en el canal, de origen chino, descentralizada y basada en la tecnología del blockchain. Su plataforma ha sido diseñada especialmente para poder seguir el ciclo de vida de un producto en su totalidad. De tal manera que tanto los vendedores como compradores puedan comprobar la procedencia, calidad, etcétera, etcétera de los bienes que venden o adquieren respectivamente. La cadena de bloques BitChain Thor también recibió recientemente un certificado de servicio de cadena de bloques con calificación de 5 estrellas. Según el TV, Sharlan un organismo de certificación europeo. Todo esto son muy buenas noticias, ya que podrían aumentar la confianza en su ecosistema y también mejorar la confianza de los inversores en el token VET. Además de todo esto, también me gustaría añadir como Cranthorn Chipre se reveló como uno de los masternodos de BitChain Thor Authority, lo que podría abrir nuevas posibilidades para su futuro. Y en cuanto a la evolución del valor de la criptomoneda y coincidiendo con todas estas noticias, su precio empezó a subir el pasado 24 de diciembre, alcanzando un pico superior a los 0.21 dólares por moneda el pasado 29 de diciembre. También quiero destacar la capitalización de mercado de BitChain, que es de unos 1.2 billones de dólares y el volumen de comercio en las últimas 24 horas, que fue de unos 243 millones. La cuarta moneda de la que vamos a hablar hoy es DOGECOIN. Damos la bienvenida al canal a una nueva criptomoneda más, DOGECOIN. Dogecoin es una criptomoneda que me habéis estado pidiendo varios de vosotros durante los últimos meses. Así que ya aprovechando con los últimos tuits de Elon Musk de hace una semana, aquí lo tenéis. Bueno, tal y como estaba diciendo el pasado 20 y 25 de diciembre, Elon Musk, fundador de Tesla y SpaceX, después de publicar varios tuits sobre Bitcoin y Dogecoin, el valor de la criptomoneda se disparó. Elon publicó este tuit. En serio, destroza el botón me gusta si aún no lo has hecho. Elon primero escribió este tuit. Bitcoin es mi palabra segura. Poco después aclaró que sólo estaba bromeando. ¿Quién necesita una palabra segura? Y luego ya al rato se vino arriba y lanzó un dardo directo a Bitcoin, diciendo, Bitcoin es la misma mierda que el dinero. Para terminar, publicó un último tuit con una frase breve, pero directa, en referencia a Dogecoin. Tan sólo una palabra, DOGE, y esto no acaba aquí. Como puedes ver, a los pocos días la volvió a liar, ya que publicó una foto de los famosos Sexy Shorts de Tesla Motors, junto al logotipo de Dogecoin. Como puedes ver, parece que sólo le hicieron falta un par de mensajes para influir en el valor de la criptomoneda, provocando una subida considerable de su valor de más del 50%, la cual desde entonces ha conservado su tendencia alcista. También quiero destacar la capitalización de mercado de Dogecoin, de 689 millones de dólares, y el volumen de comercio en las últimas 24 horas, que fue de unos 194 millones. La quinta moneda de nuestra lista es Litecoin. Que sí que es cierto que no ha habido noticias relevantes últimamente que expliquen o justifiquen el aumento de precio de Litecoin, los analistas mantienen la teoría de que el crecimiento de Litecoin está vinculado con la tendencia alcista de Bitcoin. Quantify Crypto, una página web de análisis e investigación sobre el mercado, publicó un tuit el pasado 19 de diciembre, señalando que muchos indicadores técnicos para Litecoin son optimistas. Esto además les pareció una señal bastante clara, ya que el rendimiento de Litecoin ha sido positivo durante las últimas semanas, si lo comparamos con la mayoría de las altcoins, cuyos precios han descendido mientras el Bitcoin continuaba subiendo. El creador de Litecoin, Charlie Lee, también se pronunció en su cuenta de Twitter, hablando sobre la propuesta de valor de Litecoin, su alta liquidez, la inclusión en la plataforma de pagos de PayPal y el alto precio de las ofertas de Litecoin Trust por parte del administrador de activos Grayscale. En cuanto a la evolución del valor de Litecoin y coincidiendo con estas dos últimas publicaciones en Twitter, el precio de la criptomoneda comenzó a subir el pasado 16 de diciembre, alcanzando un pico de 135 dólares por moneda el pasado 27 de diciembre. También quiero destacar la capitalización de mercado de Litecoin, de 8.3 billones de dólares, y el volumen de comercio en las últimas 24 horas, que fue de unos 7.4 billones. Ahora toca el turno de hablar de Bitcoin, que ha superado la barrera de los 30.000 dólares. ¿Dónde estará su techo? Pues sí, ha vuelto a hacerlo. El rey de las criptomonedas acaba de superar los 30.000 dólares durante la madrugada del viernes al sábado, alcanzando un nuevo máximo histórico superior a los 32.000 dólares por moneda en el momento de la grabación de este vídeo. De entre todos los factores que favorecen a la tendencia alcista del Bitcoin, estaría la ley aprobada en el Congreso estadounidense para un nuevo paquete de auxilios a la economía. Además, como la expansión monetaria está generando más incertidumbre sobre una posible inflación futura en el dólar, esto lleva a los inversores a buscar refugio en activos financieros como el Bitcoin. También el analista Willy WoW dijo hace un par de días que la verdadera tendencia alcista del Bitcoin está a punto de empezar. WoW señala que la cantidad de capital que ahora mismo fluye hacia Bitcoin es equivalente a la de abril del 2017, justo antes de la tendencia alcista que elevó el precio de la criptomoneda hasta casi los 20.000 dólares. En cuanto a la evolución del valor de Bitcoin, el pasado 16 de diciembre comenzó su tendencia alcista superando la barrera de los 20.000 dólares. Y desde entonces ha continuado su crecimiento hasta alcanzar los 32.000 dólares el pasado 2 de enero. Por otro lado, la capitalización de mercado de Bitcoin es de más de 544 billones de dólares y el volumen de comercio en las últimas 24 horas fue de unos 40 billones. 3. Ahora le toca a Ethereum y las novedades sobre Ethereum 2.0 A día de hoy, más de 2 millones de Ethers se encuentran depositados en los contratos inteligentes de Ethereum 2.0 según nos muestran los datos de etherscan.io. Esta cifra se ha alcanzado en menos de un mes desde su lanzamiento de la fase 0, superando así con creces las expectativas de participación que tenían de antemano. Ethereum 2.0 cuenta ahora con un 1.75% del suministro total de ethers que han sido emitidos en la blockchain, tomando siempre como referencia los 114 millones de ethers que se encuentran en circulación. Gracias a este exitoso lanzamiento y tal y como puedes ver, Ethereum superó la barrera de los 700 dólares el pasado 27 de diciembre, llegando a un pico de 760 dólares por moneda el pasado 30 de diciembre. En cuanto a la capitalización de mercado de Ethereum, es de más de 82 millones de dólares y el volumen de comercio en las últimas 24 horas que fue de unos 13 billones. Ripple ¿Adiós por ahora o para siempre? Si viste mi vídeo sobre mi portafolio de criptomonedas, entonces sabrás que Ripple ocupaba una parte importante de mi portafolio. Sin embargo, desde el pasado martes 29 de diciembre y coincidiendo con el anuncio por parte de Coinbase sobre cómo va a suspender el comercio del token a partir del próximo 19 de enero, decidí vender mis monedas. Y es que, tal y como expliqué hace unas semanas, mi apuesta con Ripple era que ante una hipotética transición del sistema económico tradicional en los Estados Unidos a las criptomonedas, soluciones como Ripple podrían hacer posible el cambio. Pero bueno, viendo como ha evolucionado la noticia a lo largo de los últimos días y siendo cada vez más y más exchanges los que están dejando de comercializar la moneda en los Estados Unidos, la verdad que no tenía más sentido seguir agarrándome a ella. Personalmente pienso que la transparencia en un proyecto es súper importante para mí y ahora mismo hay muchísimo humo alrededor de Ripple, por lo que prefiero mover mi dinero a otras criptomonedas. Para terminar, quiero destacar que dentro de toda esta bajada pude sacar un pequeño margen de beneficio, ya que entré en Ripple en los 17 céntimos por moneda y me salí un poco por encima de los 23 céntimos. Pues esto es todo por hoy, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Espero que te haya gustado este vídeo sobre el TOP 5 de las mejores criptomonedas para invertir en enero de 2021. Y bueno, ya sabes que si tienes cualquier tipo de pregunta, duda o sugerencia para nuevos vídeos, escríbeme como siempre en los comentarios. Quiero recordarte que esta lista está basada en mi opinión personal, por lo que antes de invertir tu dinero te recomiendo que hagas tu propio análisis y estudio. Recuerda como siempre destrozar el botón me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte más vídeos como este, que tengas un día increíble, te deseo lo mejor de todo corazón para este 2021 y nos vemos en el siguiente vídeo. Save to invest and have healthy pockets.